hola que tal gamers de youtube soy yo antonio gamers y bueno pues estoy con diman7 y fabrizio1378 bueno pues los tienen yo no los tengo ni siquiera empezado bueno pues como vean no puedo desaparecer rusher pero bueno pues esto bueno pues la hemos matado estará normal nosotros tres nada mas bueno ya vamos a rusher no? yo apenas tengo unos cuantos que acabo de si vean mis series de logos tengo algunos cuantos raro raro no se de que se cuelga que este zombie parece volador no se de que se no se de que se una ¡Corran! 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 ¡Los Moker! ¡Ayuda! 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 ¡Arriba! ¡Gracias! ¿De dónde sacaste la guitarra? ¿De dónde la sacaste? La leche no puedo creerla A mí no me hace falta de todos lados Deja que te cure como un buen amigo ¡Gracias! Pero no se que estén dando los botiquines ¡Maldad! 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 Tomamos un atajo un atajo ¡Sí! No dispares, no dispares Eso parece un cáncer ¡No vayan a rescatar a Richard! ¡Tenemos armas! ¡Coger de un arma a todos! ¡Aleja! ¡Aleja! ¡Qué sorra de Soprana! ¡Esos hijos de puta! ¡Ayúdalo, ayúdalo! ¡Muele el fútbol, echadle una mano! ¡Gracias! ¡Aceptos! ¡Corran, corran! ¡Tenemos! ¡No vayan a alimentarse a ellos! ¡No vayas a alimentarse a ellos! ¡No vayas a alimentarse a ellos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ayuda, ayuda, ayuda! Dima, ¿cubieras avisado que estabas en Black y Negro? ¿Cubieras avisado? ¿Cubieras avisado? ¿Cubieras avisado? Ah, verdad, estabas con él Gracias El problema es que si te rescatamos a ti Y rescatamos a Rochelle Ya, vamos, vamos Ya, ok Esa es su última voluntad Ayúdame a buscar bot Ayúdame a buscar, ¿cómo se llama? Destribilador para... ¡Vamos! ¡Copa descansa la nada! ¡Suscríbete! ¡Lo puedo solo! Cúbrame, voy a curarme Cúbrame Voy a cagar Fabrizio, cúbrame La caída es free para revivir a Dima Bueno, ya estoy aquí ¿Tu cuerpo dónde está? ¿Dónde moriste, Dima? Ya te vi, ya te vi, ya te vi Ella ha agarrado tu alma Ya vamos, vamos, ya perdimos mucho tiempo ¿Una botella de monstruo? No abras la puerta, la puerta no la abras Por acá, por acá Agárrala, agárrala, agárrala Es posible que moramos No, yo la agarro, yo la agarro Descubinerador No, yo la agarro, agárrala, agárrala No, yo la agarro No, yo la agarro Cargada, agárrala, agárrala No, yo la agarro No, no, yo la agarro No, yo la agarro Vengan, vengan, no se suparen Vengan, 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 vengan Necesito ayuda Necesito ayuda Necesito ayuda Necesito ayuda Junta, junta Necesito ayuda Quien sea, todo el mundo, ayudadme ¿Qué? ¿Hay alguien aquí? Necesito ayuda Necesito ayuda Necesito ayuda Te voy a matar Te voy a matar Te voy a matar Ya, ya Entra Entra Y bueno pues gente youtube eso fue todo, no olvides comentar y darle like al video Bueno que les mando un buen saludo a Fabricio1368 y a Diman7 Bueno pues eso fue todo, adiós